Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy les quería hablar sobre mi experiencia que tuve ya comprando dos veces ya con Dash en Venezuela, o sea pagando con criptomonedas en Venezuela literalmente. Les voy a contar cómo lo descubrí, ¿no? Bueno, yo sabía que había lugares antes que aceptaban esta moneda y otras, pero nunca me había puesto a buscarlo, o sea, nunca me había puesto a mirar aquí. Y hay sitios, porque hay una aplicación que se llama Cripto Lugares Venezuela, que te enseña en el mapa los sitios donde la gente acepta cripto, pero no me había dedicado a eso, a buscar un sitio, y me da flojera salir por otro lado. Pero, por casualidad, yo me topé un centro comercial con una zapatería, una zapatería de dama, que estaba acompañando a mi tía a comprar unos zapatos, y veo que en el logo del caja está el logotipo de Dash, aceptan Dash, decía. Le dije, oye, qué curioso, miren, aceptan Dash, le pregunté al señor, sí, sí, y miren, hay gente que viene a pagar con Dash, oye, sí, pero claro, evidentemente, en ese momento no venían preparados y no sabía cómo se pagaba y tal, pero dije, bueno, voy a meterme en internet a ver si hay otro sitio donde pueda gastar eso, porque había otros sitios allá en el centro comercial, incluido una tienda de galletas. Yo fui a la tienda de galletas también, y por leche me la acerqueo, yo, oye, mira, chévere, para una merienda, ¿no? Entonces, hablé con la señora, sí, mira, se aceptan Dash y tal. Después, fui a mi casa, vine con la cuenta, tengo la cuenta en Binance, en Binance está Dash, compré Dash, lo envié perfectamente a la wallet del teléfono, y envié como 20 dólares para hacer la prueba, y miren, o sea, fui a la broma esa y me compré unas galletas y unos jugos, o sea, todo lo puedes comprar con cripto, no es que galleta, no, no, puedes comprar cualquier cosa de la tienda con criptomonedas, eso es fascinante. Pero, entonces, bueno, les quería más o menos contar cuál fue mi experiencia con la compra, ¿no? Bueno, llegué, fui a, le dije que iba a pagar con Dash, estaba así incómodo, ¿no? Porque yo no sabía cómo era la cosa y no sabía si ellos estaban preparados también, porque dije, oye, más o menos como el, será que esas cajeras estaban preparadas? Y miren, me encontré que sí, porque había un video, y lo voy a poner por aquí, después había un video de esas cajeras en internet, con una chama que está haciendo unos, sí, como unos tutoriales, bueno, no son tutoriales, es más publicidad sobre Dash, y cómo hay personas, y cómo se puede pagar, y en qué sitios pagar con Dash, está Papayones, también creo que acepta Dash, pero no en todos, no estoy seguro, tendría que volver a ver, y estaba justamente este local en el que yo fui, o sea, estaba en ellos, y oye, lo descubrí, claro, eso lo descubrí ya cuando me vine, ¿no? Cuando, la segunda vez, que me puse a buscar porque me obsesioné con la cosa. Entonces, como les digo, llegué allá, estaba nervioso y tal, le dije, voy a pagar con Dash, me dijeron cuál era la cuenta, y entonces yo tenía que escanear un código de barras que está en una hoja de papel, te lo ponen así, tú lo escaneas con el teléfono, y te dice, o sea, rápidamente, el código de barras tiene como el monto, entonces, bueno, perdón, perdón, no, tiene el monto no, tiene la wallet, pero el monto lo tienes que poner tú aparte, eso es lo que no me gusta, que me hubiera gustado que, no sé, tú escanearas un código que ellos generaran ahí, y te dieran el monto, entonces, por ejemplo, yo lo escaneo, me dice el monto, y ellos me dicen el monto, y tengo que buscarlo en la aplicación que dice Exchange Rate, y no, entonces tengo que poner la moneda venezolana, que es B, B pequeña, o sea, B pequeña, E, S, entonces lo configura el teléfono como para que acepte bolívares, para poder poner, ingresar el monto del teléfono en bolívares, lo pongo manualmente, y se lo enseño a la cajera, esto no me gusta tanto, me gustaría, lo que les digo, que yo agarrara el código de barra, y ya me metieran el monto a pagar, pero bueno, de resto, miren, perfecto, lo único es eso, que tengo que enseñarles, enseñarles a la cajera, miren, estoy pagando con este monto, le doy a Send, y ya eso rápidamente se acredita, pero, o sea, como dos minutos tarda, pero, pero miren, excelente, salvo por ese pequeño problema, excelentemente bien la compra, y rápido, igual que, como si estuvieras usando tarjeta de crédito, ¿verdad?, que estoy bastante feliz, y verdad que es curioso para mí como especulador, porque yo no soy un tipo fundamental, tal, no, que todo vamos a aceptar, y que esto va a valer un millón de dólares, yo estoy aquí para tradear, ese es mi trabajo aquí, ¿no?, pero me gusta como estos proyectos, de verdad que están tomándose la opción en serio, y no son solo una máquina de imprimir billetes, ¿no?, de verdad que estoy bastante, bastante complacido, y voy a tratar de buscar otro, otro sitio, no sé, una pizzería, un restaurante, a ver si acepto el cripto también, y me dijeron que en uno aceptaban, en un comercio, una gran superficie, pero era mentira al final, así que voy a tratar de buscar esos sitios para, de preferencia, no sé, hacer algún video, aunque ya hay video de la gente pagando en Dash, con lo que les paseo, seguramente les pondré el video por aquí, ¿no?, pero miren, pruébenlo, pruébenlo, les recomiendo que compren un poquito de Dash, y lo envíen a una wallet, y se aventuren con eso, porque es bastante curioso, al principio uno está así, como nervioso, pero después uno se emociona, y dice, oye, vale, esto debe de la función, esto es dinero real, la gente lo acepta, y tú lo puedes adquirir, sí, pues, si estás en uno de estos airdrops, en alguna promo, y tienes tu plata, puedes cambiar dinero mucho más fácil, no tienes que estar cambiándolo, si vives en Venezuela, cambiándolo de dólares, perdón, de cripto a dólares, y dólares, no, 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 de una vas y te compras tus cosas con tu criptomoneda, sin pasar por ninguna entidad, ¿ok?, eso es excelente, tremenda ventaja, y ahorita estoy viendo muchas personas también, vendiendo cosas y aceptan Bitcoin, eso me gusta muchísimo, eso es muy bueno, este, bueno, ya no tengo nada más que agregar, eso era todo, nos vemos, cuídense.